De las cosas más emocionantes que le vi a este auto, son tres bancas de asientos para seis pasajeros, vámonos de campamento, es doble tracción, no, multiplícalo por ocho, todos los diferenciales están activos, esto si está en fermizo, sistema de tracción en ocho neumáticos, oye, dos, cuatro, seis y los dos delanteros, ocho neumáticos con sistema de tracción individual, que cosa tan impresionante, en ese video te vas a encontrar una serie de camionetas impresionantes, bueno déjame decirte que estos tipos de vehículos son de camping, vamos a ver una cosa impresionante de los preparadores de vehículos para todo terreno, pero que además vas a poder habitar dentro de ellos, Es muy temprano, todavía no los abren, pero déjame mostrarte algunas de las imágenes que vas a ver el día de hoy, ve nada más este botezote, pues vámonos a pescar al Marlin, allá en Mazatlán o en Manzanillo, ve el sonido, increíble botezote, este si es un verdadero monstruo, la cámara de flotación, No te sé decir, es aluminio, pero es un aluminio muy macizo, ve estas casas, casas rodantes, la casa de campaña, sobre esta camioneta, espérame que marca es, es una Toyota, es un Toyota, un Rivian, Ahorita vamos a ver a este Rivian, bueno si tú eres amante de la exploración de los bosques, seguramente ya estás salivando, mira esta carpa, como se extiende para poder tener junto a tu camioneta, Donde aquí tienes desde estufa, refrigerador, toda tu área de servicio, tienes tu área de camping, lo armas, lo montas de inmediato, estos toldos, se están poniendo muy de moda en este momento, Esta es la presentación de los accesorios más vistosos, llamativos de la industria del aftermarket en Estados Unidos, así que ya saben que cuando se presenta aquí, después nos vamos para el mundo, Esta es una camioneta Rivian, eléctrica, ahí está, Rivian, eléctrica, que transmite el aire acondicionado a la casa de campaña, obviamente que no vas a ir andando con ella, Pero gracias a sus virtudes eléctricas, puede estar la camioneta estacionada, enfriando la casa de campaña, Mira este toldo, su remolque con, me imagino, ala, wow, esta es la pura pila de la camioneta, para irnos de campamento, será, ahorita lo voy a averiguar, pero que interesante, La pura power station de litium, óptima, para recargar tu camioneta, esto si está demencial, oye, vámonos a la rodada, ¿Qué es esto? Esto si está de locura, habíamos visto un 4x4, un 4x6, pero esto es un 2, 4, 6, 8, 8x2, no, bueno, esto está inmenso, esto está una locura, Bueno, pues esto es parte de lo que vamos a ver, en el evento más grande y más impresionante, de vehículos modificados, en el SEMA Show, Déjame dicho en la caja de comentarios, que te pareció este Rubicon, con 8 neumáticos, 3 bancas de asientos, casa de campaña, y listo para llevar a tu Razer, Seamos serios, la chequera es el límite para un vehículo con estas características, estamos enfrente de un Dodge Dooley, Estamos hablando de un D350, seguramente trae un motor Cummins, ven además el escalón, para poder accesar a la tina, Aquí está su doble rodado, siempre procuran traer llantas neumáticos nuevos, para venir aquí, todo el trabajo que se hizo de pintura, Ahí está la batería, el escape, si es un vehículo diesel, porque definitivamente para mover este animalote, requiere mucho poder, Bueno, pues esto es parte de lo que estamos encontrando aquí, en el SEMA Show, muchos fanáticos, entusiastas, Mira el volante, las tapas de puertas, algo que rompe con lo que habíamos visto, y que bueno que están haciendo cosas diferentes, Vean la tapicería, te doy ideas, porque esto, esto es el máxima inspiración, para los nuevos creadores de tendencias, en todo el mundo, Estamos en el SEMA Show, y esto no se va a parar, seguimos viendo cosas sorprendentes, en todos lados, No, no tenemos llenadera, y en cuestión de camionetas, les quiero mostrar una cosa muy especial, Estamos hablando de una Pick Up, Legend Series, les pido que por favor me digan en la caja de comentarios, Si esto existió, definitivamente está transformada de los interiores, con el tablero en piel, el toldo en alcántara, Los interiores, con una mezcla de tonos, impresionante, y hasta el volante, hicieron con alcántara, Bueno, las aplicaciones de madera, y la alfombra de nudo, yo soy fanático de todas las tapicerías, Pero este trabajo que hicieron en las tapas de puertas, es de otro nivel, vamos a verlo aquí, Mira nada más, bicolor, emblemas hechos a la medida, su diadema, ven la tapa de la gasolina, Pues vámonos despacito, porque sé que este tipo de tomas, tú las disfrutas mucho, Debe tener un motor 6.0, 6.2, LT4 seguramente, Pues, ah, es de los amigos de Roadster Shop, Pues una cosa muy especial que estoy viendo en esta modificación, Legend Series, Urban Cowboy, Bueno, pues las modificaciones no están deteniéndose para nada en este evento, Por fuera luce un look setentero, por dentro es una transformación completa, Esta no es una versión que haya existido, me doy cuenta, que fueron preparados por una empresa, Que hizo la transformación completa, Legend Series de Roadster Shop, Mira, para ver el chasis, aquí está el, el código QR, para echarle un vistazo al chasis, Y yo creo que lo voy a agregar, vamos a agregarlo aquí, Y te prometo que lo vamos a agregar a este video, Bueno, pues esta cosa es algo muy especial, De transformación, restauración, Con un muy buen gusto, Aquí en el Sema Show, Que esto, No tiene final, Yo creo que lo vamos a agregar, Gracias.